El 1 es un soldado haciendo la instrucción, el 2 es un patito que está tomando el sol. El 3 es una serpiente no cesa de reptar, el 4 es una silla que invita a descansar. El 5 es un conejo que mueve las orejas, el 6 es una pera redonda y limonera. El 7 es un sereno con gorra y con bastón, el 8 son las gafas que lleva don Ramón. El 9 es un globito atado a un cordel y el 10 un tío vivo para pasarlo bien. El 1 es un soldado haciendo la instrucción, el 2 es un patito que está tomando el sol. El 3 es una serpiente no cesa de reptar, el 4 es una silla que invita a descansar. El 5 es un conejo que mueve las orejas, el 6 es una pera redonda y limonera. El 7 es un sereno con gorra y con bastón, el 8 son las gafas que lleva don Ramón. El 9 es un globito atado a un cordel y el 10 un tío vivo para pasarlo bien. El alba llena de luz, el alba nos pone en marcha, que lleva que haga viento. Siempre cantamos que bien sabe complacernos el alba. El alba llena de luz, el alba nos pone en marcha, que lleva que haga viento. Siempre cantamos que bien sabe complacernos el alba. El alba llena de luz, el alba nos pone en marcha. El alba llena de luz, el alba nos pone en marcha. Yo soy la gatita Carlota, mi novio es el gato con botas. Te vengo a invitar a un paseo por arriba del tejado. No puedo, mi madre ha salido, ha ido a comprarme un vestido. Mejor ven a verme mañana, yo te espero en la ventana. Mi tifú, mi tifú, por favor estoy tupú. Dime mia, miau miau, mi gatito mi tifú. Yo soy la gatita Carlota, mi novio es el gato con botas. Te vengo a invitar a un paseo por arriba del tejado. No puedo, mi madre ha salido, ha ido a comprarme un vestido. Mejor ven a verme mañana, yo te espero en la ventana. Mi tifú, mi tifú, por favor estoy tupú. Dime miau, miau miau, mi gatito mi tifú. Adiós verdeoncito, papá se fue a cazar, mamá se fue a ordeñar. Tu hermana se fue a tejer y tu hermano se fue a comprar una piel para envolver al verderoncito. Repetimos. Adiós verdeoncito, papá se fue a cazar, mamá se fue a ordeñar. Tu hermana se fue a tejer y tu hermano se fue a comprar una piel para envolver al verderoncito. ¿Otra vez? Adiós verdeoncito, papá se fue a cazar, mamá se fue a ordeñar. Tu hermana se fue a tejer y tu hermano se fue a comprar una piel para envolver al verderoncito. Una vez más. Adiós verdeoncito, papá se fue a cazar, mamá se fue a ordeñar. Tu hermana se fue a tejer y tu hermano se fue a comprar una piel para envolver al verderoncito. Se fue navegando un feliz día de verano en el lomo de un cocodrilo. El cocodrilo guiñó el ojo mientras ella se despedía enseñando una feliz sonrisa. Al acabar el paseo estaba la dama adentro y el cocodrilo sonrisa afuera. El cocodrilo guiñó el ojo mientras ella se despedía enseñando una feliz sonrisa. Al acabar el paseo estaba la dama adentro y el cocodrilo sonrisa afuera. Los pollitas dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les busca abrigo. Bajo sus dos alas están quietitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Los pollitos dicen pío, pío, pío cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les busca abrigo. Bajo sus dos alas están quietecitos y hasta el otro día duermen los pollitos. Bajo sus dos alas están quietitos y hasta el otro día duermen los pollitos. CC por Antarctica Films Argentina